Venimos trabajando incansablemente en toda esta pandemia, incluso desde el 16 de marzo que decretó el gobierno a través del decreto 044, por eso de la pandemia del COVID-19. Pero bueno, como les repito, hemos venido trabajando haciendo las actividades, desarrollando nuestras obras, así como estaba mencionando, la máquina que ven ahí, la retroexcavadora, la 420F2, aquí ida y justo llegó el 24 de junio, una máquina nueva. Hay una máquina ya inoperativa de las gestiones anteriores que no la han podido reparar y nosotros estábamos en ello de implementar nuestro club de maquinaria, ¿por qué? Porque venimos trabajando y a este momento estamos mejorando alrededor de 140 mil kilómetros de nuestros accesos, eran nuestros 42 cacerizos, tres centros poblados. ¿Vía administración directa? Administración directa. Últimamente estamos trabajando alrededor de 600 personas diario, bajo la supervisión de Trabaja Perú, que logramos, gracias a Dios, siete mantenimientos, siete fichas, que fue financiado por el gobierno central y supervisado por Trabaja Perú. Así venimos trabajando bien en medio de esta pandemia y es más, poniendo pues al servicio nuestra profesión, nuestra labor como alcalde ahora, trabajando incansablemente con todos ellos. Obras que benefician obviamente el desarrollo de distrito, de los caceríos, de esta jurisdicción, pero también genera bienestar a través del ingreso porque se genera mano de obra directa. Así es, sí, nuestra municipalidad viene trabajando justo esta obra, es una carretera que es impulso del turismo, estamos mejorando esta carretera hasta la laguna San Nicolás, tenemos ya unos trabajos de muros de contención, la parte va baja, en este momento justo estamos aquí viendo con los vecinos para que nos proporcionen los anchos correspondientes para tener un ancho de carretera pues totalmente transitable y recurro pues a cada uno de ellos y gracias a Dios se están cediendo con los pases para los anchos correspondientes. Una carretera, mire, que es el sueño de muchos jesusalos que va a beneficiar a nueve comunidades, alrededor de más o menos mil beneficiarios, mil vecinos, que trabajando juntos yo sé que vamos a lograr el desarrollo. Una carretera que vemos que impulsará enormemente el turismo, enormemente el turismo en la laguna San Nicolás que ustedes saben que es un potencial turístico, una maravilla que nos ha dado Dios y que es bastante visitada por muchos turistas pero que van por la parte alta, incluso pues ese es un límite entre los dos distritos que es Namora y Jesús y a través de este gran corredor que estamos ya impulsando que tenemos ya un avance de 80% puedo decir y esperamos que en el menor tiempo posible sea pues ya culminada con el éxito que esperamos todos los jesusalos. Ingeniero, es un año muy complicado obviamente para las diversas gestiones pero seguramente hay algunas metas a pesar de las dificultades que usted piensa cumplir llegado al mes de diciembre. Sí, mire, últimamente nos llegó también un cano, un monto al menos pensamos que ya no se esperaba bajo un nuevo índice de reajuste que ha hecho el gobierno y nos ha correspondido y de ello estamos adquiriendo un volquete más, un volquete nuevo de 15 metros cúbicos que ya está en proceso de licitación y con todo ello creo que incrementando nuestro pool de maquinaria vamos a tenerlo en todo nuestro periodo, Dios mediante, en mejores y buenas condiciones de transitabilidad. Así también quiero decirles, mire, nos han sido financiados dos proyectos importantes como es el sistema de agua potable y a través de los biodigestores en el caserío de Yanamango por un monto considerable de un poco más de 6 millones de soles así mismo en La Colpa, en el caserío de La Colpa una obra de 1 millón 670 mil soles y está en proceso en este momento de licitación. Esperamos que en esto pues gane el mejor postor esperamos que este sea pues con una alta responsabilidad para que se combine la obra con éxito. Es así que venimos, mire, trabajando en todo el periodo de esta pandemia que ha sido y es muy complicada que ustedes saben ha azotado a todo el mundo, a nuestro Perú, que no hemos estado constituidos, preparados para tal situación. Hemos podido hacer todo lo imposible a través también de nuestras rondas en todos los lugares, en nuestras diferentes caserías para que el contagio no sea de la magnitud que no esperamos, ¿no? pero bueno, hemos hecho todo lo posible entre otras cosas, venimos haciendo todas las tareas que nos corresponden en medio de esta pandemia. ¿Y en la zona urbana, alcalde? Miren, en la zona urbana, que quiero decirle tenemos unos proyectos que es el alcantarillado pero por el problema del terreno para la instalación en donde se pueda ejecutar la PETAR estamos llegando a un acuerdo con una familia de la parte baja, inclusive en este corredor hemos identificado un terreno y es ahí donde está trabado el presupuesto y el financiamiento a lograr de esta gran obra que nosotros pensamos. Asimismo, miren, el gran mercado que siempre fue una propuesta nuestra y estamos en eso, también en la adquisición del terreno saben que los terrenos es poco, un poco difícil adquirirlos por uno, por una cuestión de dinero de presupuesto y el otro es por la accesibilidad pero esa es la promesa y haremos todo lo imposible otro anuncio que en su momento está en buen camino Dios mediante, la construcción del COA del Colegio de Alto Rendimiento en el tallo donde un presupuesto que se perdió en el tiempo del señor Manuel Becerra donde se iba a construir alrededor de una obra de 30 millones de dólares en la escuela de la Policía Nacional de Perú pero bueno, es el tiempo que nos dará la razón y espero y tengo la esperanza que se hará esta gran construcción de un poco de más de 70 millones de inversión la actividad privada y espero que esto se concretice en el menor tiempo posible estamos levantando todos los documentos las informaciones, los informes que nos solicitan el PRONIEC y así mismo también está ya a nivel de elaboración de expediente técnico el colegio militar, también a un costadito a un vecino del COA donde se proyecta esta obra obras que se proyectan para el próximo año Sí, en este año mire, un poquito por esto de la pandemia se ha alargado porque el expediente del colegio militar debió ya estar listo para abril donde bueno, esto se, lógicamente se ha postergado un poquito por esto de la pandemia que no se ha trabajado como debió realizarse en la versión de este expediente técnico que el expediente técnico lo está elaborando el gobierno regional del colegio militar lo del cuero, como repito, estamos en esa etapa del saneamiento físico legal de la donación de nuestro terreno y para ello nos han pedido, nos han solicitado muchos documentos y compromisos que tenemos que para ello es justo la construcción y el abastecimiento de su sistema de agua potable de alcantarillado y su energización para este proyecto tan grande, tan importante que para Jesús pienso que con ello va a dinamizar enormemente la economía de nuestro pueblo de Jesús y por ende pues nuestros 42 caseros y sus tres centros poblados Ingeniero, ¿y este sueño que ustedes tienen en conectarse con la provincia de San Marcos y con parte obviamente de la provincia de Cajabamba ¿cómo anda ese proyecto? Mire, tenemos una carretera que es límite entre el caserío de Santo Domingo y Yuray Pirca tenemos bastante avanzado por la parte alta hay otra situación también de anexarnos o unirnos a la altura de Jocos con el distrito de Matara y estamos en eso elaborando también el expediente para unirnos de Lacaz hasta el sitio de Portachuelo y el Choloque todo aproximadamente unos 4 o 5 kilómetros que nos falta, justo estoy elaborando ese expediente para anexar todo ese corredor, ese valle que es una zona bastante productiva que eso es, como siempre decimos pues Jesús es el granero de Cajamarca y bueno, hay que seguir impulsando la agricultura la ganadía, tenemos el proyecto de los cuyes en convenio con Foncodes a través nosotros de dos promotores como es el señor Lucio Mercado que él está impulsando en cada una de las familias identificadas grandes criadores ustedes saben del Cuy como que sabemos que Jesús pues nuestro producto de bandera el Cuy, el Choclo como se dice Jesús crece con su gente promoviendo todas estas actividades muy importantes que es para Jesús y lógicamente que nos abastece pues a la ciudad de Cajamarca entre otros departamentos como el Lambayeque, la Libertad Ingeniero, hay una obra en el sector de la Guaraglia que tiene que ver con saneamiento que nos da la impresión hasta hoy para que se encuentre en problemas y la gente sigue con la aspiración y el sueño de que en algún momento se haga realidad mire, es otro para nosotros no lo denomino como un dolor de cabeza creo que para nosotros es un compromiso y una responsabilidad continuar una obra que se quedó en muy malas condiciones una obra abandonada un expediente muy mal formulado nunca se encontró la cantidad de agua a través de unos pozos tubulares que consideró el proyecto o el expediente de la gestión anterior pero mire, espero que a mediados de noviembre ya estamos en la etapa ya nuevamente de reinicio de obra donde ya se hace en la selección del residente de la supervisión y de las partes electromecánicas también que estará a cabo de un ingeniero mecánico eléctrico como residente y todo el pool de maquinaria de profesionales que se van a iniciar para hacer el requerimiento ya de los materiales de los insumos que se va a reinicio a esta obra y espero que vamos a lograrlo con éxito y Dios mediante y siempre recurriendo pues al entendimiento que tenemos con el centro pulvado de la guaraya que esto se hará realidad un proyecto que déjenme decirles que es una obra casi un poco puedo decirle algo atípico hay cuatro contratistas que hubo pues en la gestión anterior dos por ejecución de obra y dos las supervisiones por cada una de ellas corregir todo ese inconveniente no ha sido fácil no ha sido fácil pero gracias que el año pasado en diciembre salió el decreto de agencia 09-2019 o 08-2019 en base a ello hemos impulsado realmente para destrabar esta inversión que fue financiado pues por el gobierno central a través del ministerio de vivienda de construcción y saneamiento por un monto de 13 millones de soles el saldo que ha quedado hemos sido bastante cuidadosos para que ese saldo realmente culminemos la obra lo que ha terminado y unas obras más complementarias creo que en la administración directa lo vamos a hacer todo lo posible para que la obra llegue a su buen final y a prestar el servicio para el cual ha sido el objetivo principal de este sistema de agua potable y alcantarillado La Guaraya Ingeniero en el tema turismo ¿cómo se va trabajando desde la municipalidad? Déjenme decirles miren el año pasado hemos trabajado incansablemente con el sector turismo de Cajamarca y ha sido identificada justo esta carretera como una prioridad y por eso que estamos haciendo todos los esfuerzos los pocos recursos que tenemos dando prioridad para impulsar este corredor turístico como le decimos a la localidad como se llama Laguna San Nicolás tenemos lugares turísticos como es el molino de hidráulico aquí en La Guaya de los señores Carmona tenemos la trinca tenemos su gastronomía que también estamos ahorita impulsando a través de un de un trabajo semanal gustos y sabores y estamos impulsando el turismo miren en medio de esta pandemia tenemos un buen alcance difundiendo promoviendo el turismo la gastronomía para impulsar nuestra economía de nuestro Jesús que duramente ha sido golpeada duramente ha sido golpeada justo el día de hoy aquí en nuestro coliseo de la municipalidad se está se ha condicionado hemos facilitado para que la población venga solamente a Jesús aquí a cobrar dando todas las facilidades para que aquí se cobre ese bono que el gobierno central está distribuyendo a todos los pobladores que han sido identificados a través de del sistema nacional de identificación a la gente que más lo necesita Ingeniero en este mes de noviembre se celebra un aniversario más de Jesús ¿cuáles serán las actividades? ¿algo atípico también ya para esa celebración? Sí, algo atípico mire como todos los pueblos las costumbres de nuestros pueblos pues nuestra idiosincrasia nuestra costumbre la celebración de nuestros aniversarios nuestras fiestas patronales han sido lógicamente postergadas pero que el próximo año se realice de la manera como siempre se ha llevado a cabo para este año como ustedes saben el 29 de noviembre Jesús cumple 105 años como ciudad donde se elevó pues de Villa a Ciudad y bueno se harán algunas actividades trataremos en lo posible las reuniones que se harán presenciales solamente para el aislamiento de nuestro pabellón nacional nuestra bandera de nuestro distrito de Jesús entre unas actividades unos protocolos tal vez muy cortos entre algunos jueguitos tal vez artificiales lógicamente autorizados por la entidad correspondiente haremos todo lo posible para que no dejemos al menos de recordar los 105 años que ya tiene pues Jesús como como distrito como ciudad mi compromiso es seguir trabajando seguir trabajando y siempre he señalado mi profesión al servicio al servicio de nuestro pueblo de Jesús yo sé que los recursos cuando se maneja de manera transparente se administra de la manera correcta como debe ser alcanza para mucho más y eso estoy seguro y eso es así que nuestras comunidades están totalmente puedo decirles contentas con el trabajo y el esfuerzo que venimos haciendo con los pocos recursos ustedes saben que este año también tuvimos un recorte de FONCOMUN pero no aún así no hemos dejado de atender a toda nuestra población en muchas de las situaciones y la realidad que hemos atravesado ya en estos casi ocho meses de aislamiento que tuvimos hemos podido enfrentarlo en unión con todas las autoridades nuestro señor regidor nuestros señores funcionarios que sin perder el protocolo de esto de bioseguridad hemos venido trabajando y gracias a Dios mire en el trabajo último que hemos desarrollado alrededor de 600 trabajadores diarios no hemos tenido en absoluto un contagio masivo ni siquiera pues esos contagios que nos haya preocupado hace poco también se ha podido distribuir cuatro cilindros de oxígeno medicinal como es al caserío de Guayamarca al centro poblado de San Pablo al caserío de La Chita y uno que también hemos dejado nuestro puesto de salud a nuestro centro de salud de Jesús con lo poco hemos venido trabajando en apoyo directo a nuestra municipalidad y agradecer una vez más a nuestra población que hemos podido y seguimos resistiendo toda esta pandemia usted sabe que la economía ha sido duramente golpeada duramente golpeada pero bueno gracias a Dios estamos todavía con un poco de salud y que nos siga prestando Dios con la vida todavía muchas gracias gracias